Me han pedido hablar del enfoque de misiones y en particular a la misión europea de ciudades climáticamente neutrales e inteligentes. Yo creo que todos somos conscientes de la situación de urgencia en la que estamos. La evidencia científica nos demuestra que el cambio climático no es algo del futuro, sino que es una realidad y tenemos que dar una respuesta a este problema que puede acabar con la especie humana en el planeta. Ante esta situación, todos sabemos que es importante reaccionar y lo que hay que hacer. Pero lo que es difícil es cómo conseguimos llevar a cabo todas esas medidas de reducción de emisiones y cambiar el modelo de producción y consumo que tenemos. Entonces, la Comisión Europea lleva un tiempo pensando cómo hacer esto de otra manera, cómo dar respuesta a este problema como lo merece el problema, de una forma sistemática, cambiando el sistema de forma completa y no con soluciones incrementales, sino con soluciones a escala de una transformación exponencial. Y para eso ha propuesto el desarrollo de unas misiones. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos con la misión a la Luna, con la misión a Apolo 11, donde se propuso un objetivo muy ambicioso, ilusionante, quizá inalcanzable, pero medible y fácilmente contrastable, la Comisión Europea ha propuesto cinco misiones para responder a los retos a los que nos enfrentamos. Una relacionada con el cáncer, otra con la alimentación y los suelos saludables, otra con los océanos y las aguas limpias y dos relacionadas con el cambio climático. Una de adaptación al cambio climático y otra de mitigación o de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta última es la Misión Europea de Ciudades, donde hace un mes y medio ha propuesto la Comisión que haya al menos 100 ciudades climáticamente neutras en Europa antes de 2030. Esta misión, como su nombre indica, pretende que haya al menos 100 ciudades sin emisiones de gases de efecto invernadero en Europa antes de 2030. Pero esto no quiere decir simplemente reducir las emisiones, quiere decir transformar las ciudades. Cuando hablamos de ciudades climáticamente neutras, hablamos de ciudades también saludables, con mejor calidad del aire, con mejor nivel calidad de vida, con ciudades más seguras, ciudades más inclusivas, ciudades al final más saludables y más sostenibles. Entonces, se trata de una transformación urbana. Para ello, la Misión propone utilizar algunos instrumentos innovadores. Lo primero que dice es que para conseguir esto hace falta un compromiso político serio. Esto no es un compromiso de un alcalde o de un equipo de gobierno, es un compromiso de ciudad. Y es un compromiso a medio plazo, requiere un compromiso durante 8 o 9 años. Segundo, para que ese compromiso, no sean palabras bonitas, tiene que haber una hoja de ruta hacia la descarbonización. Tiene que plantear la ciudad cómo va a alcanzar esa neutralidad climática en los próximos 9 años. Y como es un problema sistémico, y lo que hace falta es transformar el sistema, lo que se plantea es que se elijan unas palancas de transformación, unos ámbitos en la ciudad, que sean capaces de fomentar, de provocar la transformación. Y para eso, lo tercero que se propone es desarrollar un portafolio, una cartera de proyectos transformadores. Proyectos que no sean de sí, los que no sean sectoriales, solo de movilidad o de edificios, sino que sean proyectos en ámbitos concretos de la ciudad, pero que sean capaces de provocar esa transformación completa. Y luego, con nuevos instrumentos de financiación, nuevos modelos, porque hemos estimado también las necesidades de inversión, y harían falta entre 10.000 y 30.000 euros por habitante de cada ciudad, para que se produzca esa transformación. Y ese dinero no puede provenir de las arcas públicas. De hecho, nuestra estimación es que al menos el 85% de la financiación tenga que ser privada de la ciudadanía y de las propias empresas. Entonces, hay que desarrollar nuevos instrumentos de financiación, nuevos vehículos de inversión y nuevos modelos de negocio, para que los ciudadanos sean agentes activos en la transformación. Nosotros, en España, lo que estamos haciendo es trasladar esta misión a nuestro ámbito, siendo conscientes de que en España estamos a la vanguardia de la transformación urbana. Es de las veces que podemos decir que llevamos la delantera, que somos ejemplo para otros países europeos. Y lo que estamos haciendo es intentando desarrollar e implementar esa misión en España a través de una plataforma de transformación urbana, que hemos llamado Comunidad de Transformación de Ciudades, dentro de una iniciativa que se llama El Día Después. Y esta es una comunidad que trabaja con dos aspectos fundamentales. Primero, en equipo, trabajando multiactor. Somos una comunidad con personas de la academia, de la universidad, centros de investigación, del ámbito público, de las ciudades, pero también del gobierno del Estado, y con empresas, es decir, agentes del sector privado, y también con personas de la sociedad civil, de organizaciones gubernamentales, de asociaciones de vecinos, etc. Es decir, trabajamos multiactor, de forma coordinada, conjunta, distintos agentes. Y orientada a la acción, lo que hacemos es desarrollar proyectos realmente transformadores en esas ciudades. Estamos implementando la misión europea, con esos cuatro pilares, al caso español. Para eso ahora mismo ya hay 15 ciudades trabajando en la comunidad. Y algunas de ellas, las cuatro más grandes, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, han firmado ya una declaración, un compromiso hacia la neutralidad climática, en el Senado, con la firma también del gobierno de España, a través de la vicepresidenta de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y trabajamos en ese ámbito estatal. Pero también trabajamos localmente, porque al final esto solo funcionará si se trabaja de una forma multinivel en Europa, con esa misión y orientación compartida, en España con la colaboración entre las ciudades, pero luego en el ámbito local, cada ciudad desarrollando su cartera de proyectos transformadores y desarrollando ese esfuerzo también de forma colectiva, incorporando a todos los agentes de cada ciudad.